El producto mínimo viable es una palabra, un concepto que se empieza a usar relativamente hace poco tiempo y que lo que invita es a cambiar la forma de pensar en cuanto a desarrollar un producto de que hay que tener todo muy claro al principio, construir el producto completo, construir un producto fenomenal y sacarlo al mercado. El producto mínimo viable lo que invita es a pensar, saca rápidamente lo mínimo posible para poder obtener información de tus futuros clientes y que te den feedback y poder incorporarlo al producto o incluso invalidar el producto porque ves que no tiene futuro y que no va a haber forma de ganar dinero con eso. De hecho me gusta la palabra gancho, muchas veces un producto mínimo viable no es más que una presentación, no es más que un pdf, una página, se llaman páginas de aterrizaje, donde simplemente captas, válidas que haya en un primer momento atención, en un segundo momento interés, usuarios, ya hay que ir poco a poco intentando conseguir pequeños hitos que te vayan intentando demostrar lo que tú crees pero con hechos de verdad, que vienen del mundo real. Bueno, es que uno de los objetivos principales de un producto mínimo viable es que te permita capturar datos, hechos reales que validen las hipótesis, las ideas que tú tienes y que hasta el momento en que lo validas hablando con gente del mundo real, pues no son simplemente más que eso, hipótesis, asunciones que tú tienes y que si no se cumplen pues pueden poner en peligro tu modelo de negocio. Una de las principales vías de obtener datos de verdad son las métricas, es pensar qué indicadores te pueden servir para ayudar para determinar que efectivamente lo que tú tienes en la cabeza se puede convertir en un negocio que genere dinero y un beneficio al final del día. Lean Startup, aparte de un concepto que se ha puesto muy de moda, pero subyacente, tiene una filosofía que desde hace algunos años se aplica a la puesta en marcha de nuevos productos, sobre todo principalmente cuando vienen de Startups, de empresas que crean emprendedores y lo único que quiere decir es evita construir un producto que al final cuando lo saques la gente no va a querer, hay mecanismos para evitar esto y bueno pues es lo primero que hay que intentar hacer, solo invertir tiempo y dinero y recursos y esfuerzo y ilusión en un producto que va a algún lado, no hacer todo eso encerrado en un cuarto para luego sacarlo y ver que no tiene sentido y que nadie acepta ni quiere tu producto. De hecho, lo que es seguro es que la primera idea que tienes en la cabeza no va a funcionar tal cual la tienes en la cabeza en cuanto empieces a enseñar a clientes y como hemos dicho se trata de que eso suceda cuanto antes seguro que vas a sacar conclusiones y feedback que te va a ayudar a hacer un pivotar, se llama a reconducir tu producto o servicio hacia lo que realmente quieren los clientes. Esto hay que intentar que suceda con los mínimos recursos invertidos posibles, en tiempo, en dinero y muchas veces simplemente es cuestión de ponerse a pensar cómo puedo validar esto sin tener que invertir, sin buscar inversores, sin desarrollar el producto entero, hay muchas fórmulas en la charla de hoy pues veremos algunas de ellas.